Un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de Dos. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura del 100%. Administradora de Riesgos Laborales, REVE, protégete, reporta. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de Dos. Saludos amables televidentes, soy Ángel de la Rosa, de esa República Dominicana. Esto es Televisión en Vivo, Canal 35, Sport Vision, cubriendo todo el territorio nacional, igual a través de la red. Nos vemos en el mundo, desde la República Dominicana. Aquí estamos, señores. Esta semana una gran noticia para la República Dominicana. Y ha sido, usted sabe que es una noticia que se está compartiendo y los dominicanos estamos celebrando. Una decisión de la UNESCO, la escogencia de un ritmo nuestro, la bachata. La bachata fue escogida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La escogió la UNESCO, fue en Colombia, la reunión de Colombia. Y allí tomaron la decisión, aunque hace tiempo se estaba en lo mismo, dando seguimiento de ver cómo era posible. Porque recuerda que obtuvimos también de la UNESCO el reconocimiento del merengue. El merengue. Todo el mundo esperaba, la forma como el ritmo nuestro, cómo bailamos los dominicanos, los que bailamos bachata y los que no bailan bachata, se mueven también. Hay dominicanos y dominicanas que no bailan bachata, pero la gran mayoría de la población dominicana, pues sí, de una u otra forma saben mover los pies, o sea, adelante, atrás, tres pasitos para adelante, tres pasitos para atrás. Pero el dominicano y las dominicanas bailan bachata. Aquí está el Moreno ensayando en el estudio. El baile de la bachata parece que él no tiene problemas serios en la cintura. Problemas serios en la cintura, pero ese es un ritmo nuestro. Agradecer, ¿verdad? También la UNESCO, el esfuerzo de delegación dominicana. Y que estábamos también actualizados y pagando a los organismos internacionales. Estábamos atrasados también con esta parte. Entonces, qué bueno. Hay que celebrarlo, seguir celebrando. El merengue, parte del patrimonio cultural y material de la humanidad, reconocido por la UNESCO, igual que el merengue, bachata, un ritmo contagioso, un ritmo bonito, una bachata bien bailada. Eso es interesante, interesante. Aunque ahí estamos viendo uno en pantalla, que es un tipo de bachata un poquito exagerada, pero es una fiesta, la fiesta nuestra. Hay que seguir celebrando el reconocimiento de parte de la UNESCO, de parte de la UNESCO, el reconocimiento de la bachata como parte del matrimonio, como decía, cultural y material de la humanidad. Es decir, que es una buena noticia, que hay que seguir celebrando todo este mes de diciembre y el año, para el año 2020, continuar celebrando y diciéndole al mundo que sí, que nosotros bailamos, celebramos, gozamos, bailando merengue. Somos duro, como dicen por ahí, duro, bailando merengue, bailando bachata. Y todo el territorio nacional. República Dominicana es un país de baile, del merengue, de la bachata. Aquí se baila todo, se baila mucha salsa también. Señores, esta semana, ya en los temas fundamentales, dice Francisco Javier García, dice Francisco Javier que Luis Abinadel es un candidato malo. Y él dice, en esa expresión a Francisco Javier, creo que me parece que es el jefe de campaña de Gonzalo Castillo. Bueno, sí, creo que es el jefe de campaña de Gonzalo Castillo. Lo que ha sido jefe de campaña, lo fue de Leonel en tres ocasiones, lo fue de Danilo Medina, en las otras ocasiones que ha sido presidente de la República. Francisco Javier, sí, que es un experimentado en esta... Dice, una sorpresa, como dice Francisco Javier, los periodistas iban caminando y lo... Y le preguntaron, y él dice que es un candidato malo. Pero resulta que Luis Abinadel, que ha estado... en la representación de la oposición, ha estado nucleando, articulando su estructura, su estructura política. Semana pasada, junto a tres economistas, tres economistas, a su equipo, gente que quizás no había... la gente no conocía su... si participaban o no en un partido político, si estaban o no, en... alguna simpatía política. Sin embargo, eh... encontramos ahí, Alejandro Fernández, W. Es... periodista que escribe un... diario, un artículo de opinión, como un exgerente del Banco Central, y escribe en el mismo periódico, un artículo de opinión sobre la economía. Pero es interesante también que cada... los economistas, cualquiera, demuestre su simpatía, porque resulta que hay mucha gente que no quieren hacer política, no quieren que su nombre se vea en la política. Sin embargo, se ponen en un lado y a decir todo lo que puedan por esa boca o por las redes sociales y que son independientes, que no pertenecen a ninguna agrupación política. Pero resulta que sí. que tienen su simpatía política, que hacen campaña política, y que son parte de instrumentos utilizables en función de la causa. Es decir, de la agrupación, de su color, la simpatía. Entonces, Luis Abinader va articulando, articulando, hay una... como dicen en esa agrupación, una fiebre. Política, dicen que el cambio va. El equipo de Luis Abinader, ya se oye hablando, es el que son los jefes de gabinete, el que son ellos cuantos, y que van. pero aparentemente los números, dice Luis Abinader, como representante de la oposición, le lleva al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, decía el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, hace poco, que le llevaba entre 9 y 11 puntos. Otras encuestas que tienen el mismo Luis Abinader, que están contratadas por ellos, hablan de más puntos, que le llevan al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, y hay todo un movimiento, ustedes saben, un movimiento de tú a tú, como se dice, un movimiento de tú a tú, pero, el equipo de Luis Abinader, recuerdan que en la capital, ahora, hicieron un trabajo de marketing, con lo de David Collado, que si va, que si no va, pero estaban preparando a Carolina Mejía, que es la secretaria general del PRM, Partido Revolucionario Moderno, hija de Hipólito Mejía, parece que ya tenían todo organizado, porque el proceso fue muy rápido, el anuncio de David, parece que él no, no pudo mantener, bien, como dicen en secreto, esa noticia, y dijo que iba a apoyar a una mujer, pero sí se sabía, que era un trabajo de marketing, que si David iba a hablar, o no iba a hablar, David Collado, alcalde del Distrito Nacional, pero, recuerden que ahora, se está dando una situación, bien bonita, con los, con precandidatos, con políticos, con gente que ni siquiera, conocen la zona, donde a veces, donde están, y los seleccionan para, que no viven en la zona, pero que tampoco, nunca han recorrido la zona, y eso se han dado con diputados, con alcaldes, los alcaldes, de, de, yo pienso que ahí, hay que tener mucho cuidado, porque ya, dicen que los, que los candidatos, no deben ni siquiera, conocer la zona, lo ponen ahí, ya, yo decía, del mismo David Collado, que yo no recuerdo, ningún recorrido, en los barrios, de la zona norte, de la capital, pero ningún trabajo, yo no lo, yo no lo recuerdo, que haya visto, una información, en un medio, recorriendo, inaugurando, rompiendo cera, o por decir algo, los andules, la calle Francisco Rosario Sánchez, la calle 13, el barrio 27 de Febrero, la calle Juan Herazo, de Villa Agrícola, la calle 18, del barrio Gualey, o en el sector, de mejoramiento, Villa Francisca, esos barrios, esos sectores, necesitan, alcaldes serios, alcaldesa, o alcaldes serios, necesitan, porque la verdad, es que eso, parece imposible, esa zona, en el abandono, que tienen, entonces, aquí cualquiera, lo asignan, para ser candidato, municipal, pero a veces, ninguna idea, ni planes, ni proyectos, de lo que, podría ser, si tuviera la alcaldía, en la mano, y es una pena, es una pena, porque, el gobierno, de la ciudad, que es la alcaldía, el nivel de responsabilidad, que tiene, y por eso, uno ve, y yo lo he dicho, con responsabilidad aquí, yo he dicho que, David Collado, es un alcalde, de marketing, es un alcalde, de marketing, es decir, en un discurso, él dijo, yo transformé la ciudad, y cada vez, que yo, incluso, paso diario, por las calles, del distrito nacional, yo pregunto, que fue, lo que transformó, entonces, los alcaldes, o las alcaldías, los que están aspirando, a manejar, el gobierno municipal, tienen que ponerse, en serio, en eso, no puede ser, porque lo señalen, y no lo señalen, tienen que tener, planes, concretos, de lo que, piensan hacer, en la ciudad, no importa, que sea el distrito nacional, cualquiera, la alcaldía, cualquiera, la alcaldía, usted conoce, la historia, de Santo Domingo Este, una historia triste, en materia municipal, porque aquí, hay, aspirantes, que no tienen idea, cual es la función, cual es su función, si se fuera, alcalde o alcaldesa, cual es su función, a usted va a decorar, usted va a hacer una obra, para que la prensa, para que los medios, lo vean, usted va a estar en las actividades, para que los empresarios, lo vean, y no va a salir, de ese círculo, y después, ¿cómo va a seguir, cómo va a continuar, ¿cuáles son las aspiraciones, que usted tiene, de ver, una ciudad diferente, se monta en un avión, va a Europa, va a Estados Unidos, ver la ciudad limpia, pero cuando regresa aquí, sigue igual, y es una deuda, que tienen, los partidos políticos, con las ciudades, el distrito nacional, ha sido cero, ha sido cero, hace mucho tiempo, Santo Domingo Este, en la división, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, sigue igual, ¿cuáles son los cambios, que ha tenido la ciudad, yo estoy hablando, del distrito nacional, anterior, sin la división, y con la división, también, porque resulta, que todos los afaltados, de aquí, lo ha hecho Gonzalo Castillo, y los ayuntamientos, para que están, pero, ¿cuáles son los programas, que tienen culturales, sobre el desarrollo, vial, hay una gran responsabilidad, yo, yo he querido, hacer énfasis, énfasis en esto, porque hay una gran responsabilidad, que tienen las alcaldías, hay cosas, que les correspondan, son ciudades, que tenemos apagadas, ciudades, de las alcaldías, usted cruza a esta hora, por cualquier calle, del distrito nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y los ayuntamientos, no saben, que tienen una responsabilidad, sobre la iluminación, yo no voy a hablar de lo cultural, ahorita lo mencioné, pero no voy a hablar de lo cultural, porque ni siquiera eso existe, entonces, la alcaldía aquí, a propósito del tema, Carolina, que la agarran rápido, los otros que sí, es en serio, esta ciudad, esta ciudad, de lo que era el distrito nacional, necesitan de persona pensante, para que se vean los cambios, que tienen que hacer, con el gobierno municipal, que tenga mano, las obras, cantidades de obras, pequeñas, necesitan las ciudades, pero aquí, agarran un candidato, un alcalde de estos, le dicen, usted puede ser presidente, y el tipo se lo cree, pero no solo un alcalde, aquí hay cualquier político, le dicen, usted puede ser presidente, y él se lo, él cree, se cree eso, compra ese discurso, y lo vende, se junta en un restaurante, a comer, con un grupo de subalternos, y él le dice, yo creo que usted se ve presidencial, le dice, entonces se olvida esa parte, y de verdad, vende, le vende a la población, que él puede ser candidato presidencial, del país, y en su propia casa, quizá en la esquina, vertedero ahí, las calles, sirven, o sea, los ayuntamientos, no deben ser solo, para hacer una funeraria, recoger basura, para que más, que más están haciendo los ayuntamientos aquí, que más, hay muchas las responsabilidades, son muchas las responsabilidades, que tienen los ayuntamientos, y eso es para todos los partidos políticos, para todos, para todos los aspirantes, porque esto hay que irlo cambiando, la política tiene que cambiar al pasito, entonces no puede ser que un operativo médico, un tipo que está aspirando a diputados, o a regidor, un operativo médico, o repartir cosas a las mujeres embarazadas, canatillas, eso no puede ser, y no vamos a pasar toda la vida, en ese tipo de política, no, así no, así no, así no, como, como decimos, así no le podemos ganar a Cuba, con ese tipo de comportamiento, de trabajo, anquilosado, un operativo 100 días, vamos a hacer un operativo 100 días, para recoger basura, o como se hace aquí, con el asunto médico, con el dengue, eso se resuelve con operativo, y ustedes saben, que los operativos no sirven para nada, los operativos no sirven para nada, y los ayuntamientos, viven de operativos, operativos permanentes, y eso no sirve para nada, eso es un calmante que a ustedes le dan, entonces nosotros, la política, el mundo cambió, el mundo cambió, entonces hay que ir cambiando la, la política, la forma de hacer las cosas, el dengue, es un operativo, o la chikungunya, la que sea, no sé, las otras, un operativo, responsabilidades, hoy los ayuntamientos, son responsabilidades, si cumplieran con los ayuntamientos, con sus responsabilidades, no tuviéramos que hacer operativos, salud pública, no debería estar, no debería estar haciendo operativos, si las alcaldías, cumplieran con sus funciones, no tuviéramos que hacer eso, porque son los que rigen las ciudades, a propósito de ese tema, de la alcaldía y esto, me llama mucho la atención, pero disculpen señores, tenemos que dar un saludito, a la gente que está en sintonía con nosotros, Carlos Rodríguez, y Carlos Rodríguez, mi hermano Carlos, te esperamos siempre por este programa, Oscar Pérez Payano, eso es en Boston, Edilipi Chaldo, muchas gracias Edilipi, saludos, gracias por estar en sintonía con nosotros, Carlos dice en sintonía, desde mi teléfono inteligente, saludos a ese viejito, me dice viejito, y a la joven periodista, Abinadel Fortunato, pero Abinadel Fortunato, él y Gélegué, y Abinadel Fortunato, se quedaron, se quedaron de vacaciones, tomaron sus vacaciones, gracias a Lessie Méndez, en sintonía con nosotros, José Muñoz, el Lowe en Massachusetts, Claudio Moreta de la Rosa, mi primo, muchas gracias, gracias Luis Tezano, gracias Luis, Baradonera de Pura Cepa, Marianela desde la ciudad de Nueva York, saludo Marianela ya, a Willy también que está acá en Santo Domingo, gracias a ustedes, a muchas personas que no les gusta escribir, que me manifiestan, pero que siempre están en sintonía, en New York, en Houston, en TESA, acá en República Dominicana, gente que nos siguen, y dicen que me mandan, que no les gustan, que les envían saludos así directos, pero que están en sintonía con nosotros, siempre, y nosotros agradecidos, durante 13 años, que lleva en la CD2, agradeciendo su sintonía, aquí tratamos de hacer un tipo de comunicación responsable, miren, me envía un joven, que dice que quería que yo lo comentara, pero bueno, vamos a decirlo, un joven se llama José Ernesto Abú, no José Ernesto Abú, no se llama Jorge Manuel Díez, y Octavio Ledesma enviaron una nota, una notica de prensa, para que yo comentara esto, que él dice que, en la nueva organización política del expresidente Leónel Fernández, la fuerza del pueblo, como se denomina, ellos pertenecían a ese organismo, a esa organización, y decidieron salir de ese grupo político, porque de manera así directa, seleccionaron a José Ernesto Abú, secretario de la juventud y la fuerza del pueblo, entonces esos jóvenes, José Manuel Díez y Octavio Ledesma, que me envían la comunicación, dice que ese, que José Ernesto Abú, es amigo, amigo canchanchan, de Omar Fernández, Omar Fernández, el hijo de Leónel, que va ahora con el Partido Reformista, como candidato a diputado, que a propósito, Omar Fernández, también lo que decía ahorita, es como agarrar, el hijo de un líder, vamos a ponerlo ahí, pero bueno, y a la Cámara de Diputados, sin un plan, sin un proyecto, en principio, sin un discurso, así no, así no, y además, Omar, tú tienes que entender, que si te metiste en la política, tienes que aguantar lo que viene, si entraste en la política, la vida privada, que tú llevabas, ya no es privada, es vida pública, ya la gente comienza a decir cosas, y a sacar videos, y a decir esto, que te compras el último carro del año, y que decir que, tienen que aguantarse fuerte, la gente ahorita te consideraba, ayer te consideraba, pero ahora, tienen que aguantar todo lo que venga, como lo aguantó tu padre, porque en la política, la gente le lleva la vida a los otros, y saben, entonces, ellos dicen que, esta persona, José Ernesto Abú, fue una elección, que no fue democrática, y, que eso fue, porque Canchanchan, de Omar Fernández, es un lío, muy sin lío entre ellos, de la fuerza, decidieron, esos jóvenes, la mayoría de esos jóvenes, irse a apoyar, a Gonzalo Castillo, esos jóvenes, porque entendieron, que no fue, democrática, la elección, del secretario, de la juventud, de la fuerza del pueblo, ustedes saben, que siempre va a haber, siempre va a haber, ese tipo de cosas, en las organizaciones, pero eso sucede, en las casas, en las familias, sucede eso, y no va a suceder, una agrupación política, y que está iniciando, pero claro, que tiene que pasar, va a pasar, porque todo el mundo, quiere que lo pongan, en la agenda, que lo tomen en cuenta, y eso es difícil, eso es difícil, el que esté más cercano, le tocó, el que esté más cercano, le tocó, y bueno, ese tuvo la suerte, que es amigo, del hijo del líder, del dueño del partido, del líder del partido, y bueno, el que está más cerca, le tocó, eso siempre va a ocurrir, es lamentable, que sea de esa forma, pero las organizaciones políticas, políticas como la familia, nunca la gente, está totalmente de acuerdo, con las cosas que suceden, entonces, ojalá que se pudieran poner de acuerdo, bueno, los muchachos, están buscando posiciones, pero decidieron abandonar, la fuerza del pueblo, y apoyar, a Gonzalo Castillo, que de paso, hay una joven, no recuerdo, si es Clarisa de la Cruz, que siempre ha estado con, con el expresidente, Leónel Fernández, que es raro, que no la eligieron a ella, ella siempre estaba, acompañando a Leónel, en todo su recorrido, una persona, no la conozco, personalmente no la conozco, pero, si había visto a través, las redes sociales, sus actividades, su entrega, y sus cosas, y pensamos que si, que ella, que ella, podría ser la secretaria, de la juventud, de esa nueva organización, pero bueno, es una decisión, lo que tú piensas, y lo otro, es lo que, está esperando, o ha calculado, el líder, de esa organización, mire, hay un tema, que para mí, es muy interesante, a propósito, del tema, tiene que ver con lo municipal, pero tiene que ver, con la, con las autoridades, de tránsito, de la república dominicana, un organismo nuevo, el INTRAN, hay unos datos, que da recientemente, el INTRAN, y es que habla, de que, más de 13 mil, diríamos 13 mil, 374 personas, murieron en un accidente, de tránsito, del año 2010, hasta el 2016, y, ellos dan, la información, dicen que, el 62% de las víctimas, de accidentes, viajaban en motocicletas, y en el 2010, al 2016, en la república dominicana, murieron por accidente, de tránsito, 13 mil, 374 personas, yo creo que, es una cifra muy alta, en motocicletas, 8 mil, 533, 533, en motocicletas, 2 mil, 675, los peatones, sin los datos, que yo dan, pero, lo que más me preocupa, eso, 13 mil, 374, personas, murieron por accidente, de tránsito, estamos hablando, como si fuera, quizá, hay países desarrollados, que no hay tantas muertes, en países desarrollados, porque señores, la persona, que ha viajado, que ha vivido en Europa, que ha viajado a Europa, que ha viajado a Estados Unidos, sabe que en las carreteras, no hay esa cantidad, de accidentes, la estadística, de accidentes, de tránsito, es muy alta, en República Dominicana, y hablan, de que en el mes, de diciembre, el porcentaje, es muy elevado, de muerte, en accidentes, de tránsito, es el mes, de mayor, muerte, de accidentes, de tránsito, entonces, mi pregunta es, cuál es, cuál ha sido, el papel, de, de lo amé, que ahora se llaman, Andigece, y del Intran, que eran otras instituciones, que se fusionaron, cuál ha sido el papel, cuando usted está hablando, de 8,533 personas, que han muerto, en motocicletas, es decir, que todo ello, anda como perro, por su casa, sin nadie, que lo vigile, sin nadie, que lo controle, pero es una cifra alta, señores, es una cifra alta, en la República Dominicana, y sobre todo, en el tema, que el tema de diciembre, estamos en diciembre, que están, haciendo las autoridades, manejando estadística, para facilitarse, a los medios, o algún plan, sobre la seguridad, en la República Dominicana, y en el tema, de las motocicletas, cuál es el papel, qué están haciendo, qué está haciendo el Intran, qué está haciendo la DGC, porque señores, aquí estamos viendo, las estadísticas, de Semana Santa, estadística de diciembre, y yo no siento, que aquí bajan los números, cuando usted se pone, a ver los números, en enero, que se dan, de los accidentes, de tránsito, en las carreteras, es muy alto, entonces hay que buscar, la manera, la forma, la planificación, de bajar esos números, en las carreteras, del país, si usted se encuentra, las motocicletas, ahora, que es parte, de un trabajo, es parte de un sector, de un motociclista, como dicen aquí, los motoristas, que están agrupados, en sindicatos, en asociaciones, cruzan, como le da la gana, pasan, como le da la gana, la vía, a ellos, no le importa, en las carreteras, señores, en las carreteras, del país, usted se encuentra, 5, 6, 7, cruzando, en el Cibao, en el sur, sin ningún tipo, de regulación, en las carreteras, no le tienen miedo, a la carretera, a la velocidad, a los vehículos, no le tienen miedo, usted va conduciendo, su vehículo, y al momento, tiene, varios motociclistas, frente a usted, yo, que uno, conduciendo, se da cuenta, la cantidad de accidentes, de tránsito, que han sido, responsabilidades, de esos motoconchistas, en las carreteras, del país, y cruzan, señores, usted puede tomar, un tron, para ver, la cantidad, de esos señores, que tienen derecho, a ganarse, el pan de sus hijos, si, pero también, tienen que cuidarse, y cuidar a los otros, cuando usted, está en una carretera, a una velocidad, a 120 kilómetros, por hora, de 100, a 120 kilómetros, por hora, usted no está esperando, un motociclista, imagínese, imagínese, el acontecimiento, que es ese, entonces, yo creo, que hay una gran, responsabilidad, de las autoridades, de tránsito, de la República Dominicana, sobre el proyecto, de viajar, no es teoría, esos sindicatos, de transporte, que hay, en la República Dominicana, a los dueños, a los empresarios, del transporte, y quien para, un guaguero de eso, quien lo para, la luz, puede estar azul, verde, roja, azul, como quiera yo, rusa, es una competencia, que tienen, 24, a mí me gustaría, que Francesca de los Santos, que es directora, del Intran, se monten, se monten, varias guaguas, en varias rutas, para que ella se dé cuenta, cuál es la realidad, del transporte, del tránsito, y cómo las personas, que no andan trabajando, en la calle, que no andan conchando, tienen que, tienen que, le toca una parte, del desorden, porque esos, los guagueros, ellos no le importa, el que esté delante, ellos quieren estar, y se van matando, uno al lado del otro, y eso produce accidente, pero además, el tema de seguridad, de la gente, seguridad vial, usted se monta en un vehículo, tiene que tener garantía, ningún tipo de garantía, esa gente, no respetan los DGC, ellos no respetan los DGC, y eso que viajan, los pueblos tampoco, eso se va, como la onda del diablo, por ahí, entonces nosotros, tenemos que, tener un país, una ciudad, con mejor calidad de vida, y montarse en un vehículo, con ese afán, con esa intensidad, que van los conductores, accidentes, se llevan a quien sea, quien esté cruzando por ahí, si hay un motocicleto, también se lo llevan, chocan el vehículo, entonces nosotros, nosotros tenemos que tener, aspiraciones, a bajar esa estadística, 13,374 personas, murieron por accidente, de tránsito, pero igual, cuando usted viene, la autopista, la gente ahora, tomando alcohol, en el mes de diciembre, cuando usted toma alcohol, usted no tiene control, entonces usted sale, de Santo Domingo, para Anagua, por ejemplo, de Santo Domingo, para el Cibao, de Santo Domingo, para Punta Cana, y se ha tomado un whisky, se ha tomado, se ha tomado, se ha tomado siete cervezas, o compartió, dos whisky, y usted arranca para allá, pero como va a ser, como usted cree que, usted en el camino, usted sabe que en el camino, usted se va a ir acelerando, y acelerando, y acelerando, usted no tiene control, y las autoridades, esa autovía del este, usted cree que a dos kilómetros, que la gente anda por ahí, entonces, las autoridades, tienen que ponerle atención, al tema del tránsito, en la República Dominicana, y ahí va para los ayuntamientos, también, no es solo, que pueden hacer eso, pero también está la familia, como yo ponía un ejemplo, la gente, los que viajan, los que llegan al país, alquilan vehículos, tienen vehículos, y quieren ir a visitar, a sus familiares, pero van a visitar, a sus familiares, con dos cajas de whisky ahí, caliente, comienzan a viajar caliente, para que los reciban caliente, para seguir bebiendo caliente, y anda montado, entonces, hay una gran responsabilidad, también en la familia, pero hay una responsabilidad, en la sociedad, el ISTRAN, el ISTRAN, tiene esa, una gran responsabilidad, ese instituto, lo crearon hace poco, bueno, pero los choferes, siguen igualitos, los choferes, de agua pública, de esos sindicatos, se siguen matando, en el camino a la ruta, entonces, no hay seguridad, para el pasajero, no hay seguridad, para los pasajeros, no hay seguridad, para los que andamos en la calle, los que estamos conduciendo, privados, no hay seguridad, para los peatones, porque cruzan por la acera, también, doblan por la acera, y los sindicatos, como no lo sancionan, dejan eso así, es una cifra, muy alta, muy alta, 8.533 motociclistas, han muerto, el 62%, y ustedes saben, que ya, la motocicleta, está instituida, en la República Dominicana, en la 32 provincia, un sistema de transporte, que, esos son como los delivery, que no le importa la hora, cruzan por donde, por donde tienen que cruzar, el Darío Contreras, el hospital Darío Contreras, es un ejemplo, de la cantidad, de personas, con problemas, con problemas serios, de accidentes de tránsito, yo no sé, Carlos Rodríguez, tú me puedes ayudar, con la inversión, que tiene que hacer el Estado, en esta materia, la inversión, y hay, aquí hay provincia, aquí hay provincia, del país, que no respetan las autoridades, los motociclistas, que andan, andan como le da la gana, sin papeles, si la autoridad, le dice cualquier cosa, dice, no, hacemos un piquete, en la carretera, aquí hay provincia, aquí hay provincia, de, de, asociación de motociclistas, motoconchistas, que yo solo, nadie le puede poner regla, y entonces, yo vi que el INTRAN, hizo, el reglamento, o la ley, eso es un reglamento, como si fuera de Estados Unidos, sin embargo, ¿quién controla, los sindicatos de aquí? Señores, es difícil, es un tema difícil, es un tema difícil, muy difícil, y, a nosotros nos preocupa mucho eso, ahora en el mes de diciembre, viendo estadística, ¿cuántas familias? ¿cuántas familias? ¿saben lo que es, uno ve, que le digan, murieron, en el mes de diciembre, 30, 40, fulano, que vinieron a visitar a sus familiares, eso es una situación difícil, y yo creo que aquí hay que, tenemos que pensar, en un mejor país, en una mejor república dominicana, y todo el mundo tiene que hacer soporte, tenemos que hacer nuestro soporte, aquí nadie cede en la calle, nadie quiere ceder en la calle, un vehículo viene rápido, y el otro quiere entrar de una vez, o, cruzando un puente, usted está, usted está paseando la fila, y viene otro, y se pone adelante, y viene otro por el otro lado, y se pone al lado, porque no hay, realmente consecuencia, no le sucede nada, usted está haciendo la fila, y viene otro por el otro, pan, le toca, coge una esquina, y entra, como no le pasa nada, que va, no pasó nada, no pasó nada, señores, hay que pensar, no solo en diciembre, hay que pensar, en reducir, esa estadística, hay que reducir, esa estadística, en la República Dominicana, a los accidentes de tránsito, hay que bajar, bajar, yo creo que somos, uno de los países, con más accidentes de tránsito, de América Latina, porque es que usted no ve, en las carreteras, en Estados Unidos, uno que ha viajado, un poquito por ahí, que conoce, le ha tocado allá, muchos estados, usted no ve la calle, esa cantidad, así, de accidentes de tránsito, porque hay control, están los policías, vigilando, con su radar, y allí no vale, que usted ya me dice, que a fulano está, que es hijo de tal, lo cual, allí le aplican la ley, se la aplican, porque se la aplican, bueno, pues vamos a pedir, que esta, navidades, y este mes de diciembre, podamos, reproducir, esta conversación, reproducir, esta conversación, con los amigos, con todo el mundo, con el que llega, tranquilo, despacio, que la vida sigue, hay que bajar la intensidad, en las carreteras, el pie es suave, el pie es suave, y no, coger una carretera, cuando estamos borrachos, cuando hemos comenzado, a tomar temprano, no podemos hacer eso, no debemos hacer eso, yo quería, comunicarle eso, porque de verdad que, que me preocupa mucho, ese tema, del accidente de tránsito, y la estadística, como vamos subiendo, la estadística, semana santa, diciembre, y usted sabe, que nosotros los dominicanos, somos fiestero, la chelcha, nos gusta la chelcha, pero tenemos que cuidarnos las calles, las carreteras, los motociclistas, hay que buscar una forma, de reglamentarlo, para que su familia, lo pueda seguir viendo, por muchos años, el que anda en un motor, en dos gomas, yo no sé, creo que piensa, como si estuviera en el aire, entra donde quiera, dobla por donde quiera, agarra donde quiera, y anda a una velocidad tremenda, no piensa, que se puede encontrar, con vehículos, bueno, saludo a Tony Pichardo, que está en sintonía, con nosotros, el colega Tony Pichardo, muchas gracias, por tu sintonía, a enlace, de dos señores, se ha armado, un titín go, con el tema, del voto automatizado, en la Junta Central, esta semana ha sido, los temas políticos, son número uno, el tema automatizado, ustedes saben que, después del algoritmo, el fraude, el que yo quede, que todavía, yo estoy esperando, que enseñen la prueba, a ver que es lo que pasó, pero bueno, estamos corriendo, hacia febrero, y, todavía no ha aparecido, nada del algoritmo, y ya la Junta, estaba planteando, el sistema móvil, voto automatizado, ahí veía yo, a Franklin Almeida Rancién, y algunos de los, también de los aliados, de la fuerza del pueblo, peleando, porque, parece que no, parece que no están de acuerdo, los delegados, los representantes, de la fuerza del pueblo, en la Junta Central Electoral, y, a propósito, que esta semana, también, hubo, el tribunal, el tribunal superior electoral, que es un tribunal, que parece que, que, la cosa avanzó, ve ahí, eh, rechazó la demanda, de José González Espinosa, para anular, la fusión, del PT, del Partido de los Trabajadores, Dominicano, con, la fuerza del pueblo, él alega, que hay un, un fraude, un crimen electoral, dice José González Espinosa, quien es fundador, del Partido de los Trabajadores, Dominicanos, eh, ha estado conociendo eso, el tribunal superior electoral, ha rechazado, varias demandas, que tienen que ver, con el PTD, y la fuerza del pueblo, eh, ha tenido suerte, como dicen, el expresidente de la república, Leonel Fernández, con el tribunal superior electoral, en todos, en todos los procesos, en todas las demandas, eh, esta era la, una de las últimas, eh, demanda, de, de José González Espinosa, fundador del PTD, como decía, para anular la fusión, él dice que lo que se hizo, en el congreso, no fue, no estuvo por la ley, eh, sometió un recurso, los recursos, lo fallaron, lo rechazaron, el tribunal superior electoral, eh, hay, en términos políticos, también hay una, una, una sentencia, que todavía, no, no la ha dado a conocer, el tribunal constitucional, sobre, finalmente, si, si, Leonel puede ir como candidato, si, no hay un tema de transfugismo, que se conoció, en la ley electoral, lo conoció el tribunal superior electoral, pero, la junta tuvo, él tuvo que, la junta que acoger, los, eh, la, la sentencia, del tribunal superior electoral, pero, en última instancia, debe conocerlo, el tribunal, lo conoció, todavía no ha fallado, estaba en espera de fallo, si, Leonel puede ser candidato, o no, si, en caso de que Leonel, le falle a favor, entonces, todo lo que fueron, todas las personas que perdieron, en la elección, en las primarias, en las primarias de octubre, pueden ser candidato también, si es, favorable a Leonel, entonces, todos pueden ser candidatos, asistiría, ellos, cambiando, lo que es la ley, electoral, donde la ley electoral, pues, hay un rechazo, al, lo que llama el transfugismo, bueno, nuestro hermano, Miguel Medina, que es vocero de, Gonzalo Castillo, pues, nos envía siempre, eh, imágenes, de los recorridos, que ha estado haciendo, el candidato, del partido, de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, que en esta semana, también estuvo en San Juan, de la Maguana, con los candidatos, el juramentando, lo que son los candidatos, eh, municipales, los candidatos municipales, siendo recorridos, en caravana, allá, en San Juan de la Maguana, eh, nuestro señor director, tiene, algunas imágenes de esto, de este recorrido, por San Juan de la Maguana, pero, además, el PLD, eh, organizó, como parte, de su festejo, eh, de aniversario, 46 aniversario, del partido, de la liberación dominicana, una marcha caravana, también, en el distrito nacional, juramentando, igual, sus, las autoridades municipales, eh, estas son, eh, imágenes, parece, del distrito nacional, tenemos un video, de San Juan, bueno, esto, del distrito, estuvo cabezado, por Gonzalo Castillo, el presidente de la república, Daniel Medina, en la, en la, bueno, la, la juramentación, de, eso, del distrito, de imágenes, que nos envía Miguel Medina, de, la marcha caravana, que realizó, el partido de liberación dominicana, y aliados, en, del distrito nacional, ahí, están juramentando, a los, candidatos, municipales, los que ganaron, en las primarias, eh, haciendo la, la juramentación, del, el, candidato, ahí, esa imagen de San Juan, de Ramaguana, ahí vemos la, diputada, Lucia Medina, acompañando, a Gonzalo, Gonzalo ha dicho, que, en los recorridos, que ha estado haciendo, en las provincias, dice que tienen, que el PLD, podría ganar, más del 70%, de los ayuntamientos, y juntas municipales, en su recorrido, son las declaraciones, que ha estado, dando, el, el candidato, y, bueno, es una gran, actividad, también, el partido, revolucionario moderno, tiene otra actividad, donde van a, ahí, a juramentar, ahí, a Carolina, Mejía, y estarán, otros dirigentes, de otros dirigentes, también, de, del, del, del PRM, en el Distrito Nacional, también, es una forma, de, como dicen, de, de motivar, a la, a su simpatía, y ver los niveles de fuerza, que, a propósito de eso, hemos visto, a un, termito, que le monta, activo, activo, en el PLD, o sea, la información que tengo, es que se está reuniendo, con todos los, las estructuras, del PLD, es decir, los comités de base, comités central, se ha estado, eh, se ha estado, reuniendo, con ellos, dándole vida, al, 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 al PLD, y yo me imagino, que igual, tienen que, igual, de tema, a, a paliza, el presidente, del, partido revolucionario moderno, y la misma secretaria, del, del PRM, Carolina Mejía, que es un, es un, como dicen, es un, motorizando, para ver, la respuesta, de sus seguidores, y, bueno, se, como dicen, en febrero, ya tenemos elecciones municipales, y luego, en mayo, las elecciones, congresuales, y presidenciales, se siguen, se siguen, haciendo estudios, las diferentes organizaciones, políticas, del país, y, haciendo, sus estudios, de cómo van, sus candidatos, de cómo va, la, el posicionamiento, de los partidos políticos, eh, hemos comenzado, a ver estudios, por provincia, que han estado haciendo, cómo está la simpatía, de cada uno, de los partidos, de los partidos, la, la, la puntuación, que tienen, se sabe que aquí hay muchas agrupaciones políticas, pero, a veces los números no son, no son tan altos, pero bueno, eh, esa es la realidad, política, eh, el tribunal superior electoral, el tribunal constitucional, si hay transfugismo, no hay transfugismo, eh, los que quedan por delante, la gente ya está, ya la próxima semana, ya los partidos políticos, tienen que descansar, descansar, y dejar a la gente descansar, para que en enero, con fuerza, pero ahora hay que dar, hay que dar, oportunidad a la gente, que celebre la navidad, de tranquilo, eh, verdad, con su familia, y vaya, también los viajeros, los que ya están llegando al país, bienvenidos a su, a su país, los que vienen por primera vez, bienvenidos a la república dominicana, de un país, eh, tranquilo, un país de fiesta, un país, de solidaridad, agradecer también la sintonía, a Yacier Moya, gracias por tu sintonía, también a Ernesto Figueroa, mi hermano, Ernesto Figueroa, muchas gracias, por estar en sintonía con nosotros, eh, buenas noches, Yacier, gracias por la sintonía, señores, soy Ángel de la Rosa, hasta la próxima semana, si el señor lo permite, muchas gracias. Hemos presentado, Enlace de dos, con el periodista Ángel de la Rosa, la próxima semana, a la misma hora, y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos, con un contenido igual de interesante, Enlace de dos. Enlace de dos.